hola mis amigos bueno aquí vamos otro día otro vídeo de pesca vamos con el amigo ciro adelante y acá en esta finca de un permiso para dejar las motos en el fuchi con la atarraya vamos hoy de pesca con atarraya amigos de los cultivos de limón de maracuyá y vamos amigos espero les guste el vídeo de sus comentarios y amigos ya están los chulos asoliendo el río un poco creció vamos a ver cómo nos va hoy ah y la captura ahí está la cucha son sardinitas para el frito de las cuales ya se dejan comer rica y crocante la cuchita que no va a faltar para el caldo la vitamina otra mira se está empezando a subir otra mira esta si va para liberación la cucha la cuchita 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 tom dit Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, claro, toca liberarlo. ¿Qué pescado es ese? Para las personas que no lo conocen. Bueno, ahí se acaba de ir al agua. Bueno. 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 con un poquito de frío que el río está crecido amigos el agua siempre está frío y si lo creo que el río está creciendo en los guavinos vean son pulpitos y ricos amigos bueno captura amigos hoy hemos cogido buenas sardinas amigos de sardinas sardinas con yuca y cuentes para soltarlo ya cayeron buenas sardinas que no escucho con el río un poco crecido bueno aquí sigue vea si lo está tirando chile está pescando vea mera cucha para el caldo pero por aquí ahí están las cuchitas de venas ahí para el caldo ya están no están tan grandes ni tan pequeñas las pequeñitas pues las vamos soltando mira el atardecer amigos aquí pescando en el río suaza vea mera atardecer en el río suaza como es que se echa el morral bueno vea capturas de hartas cuchas es de maja con un chilazo espectacular como unas 15 cuchas por lo menos 7 vamos bueno amigos yo estaba aquí en la casa de estas manotadas de sardinas que nos cogimos vea las sardinas para gritarlas deliciosas no escucha más coruntas amigos espero que les haya gustado el vídeo le den like ahí compartir compartir mis vídeos amigos vea corunticas cuchas para el caldo gracias a dios ahí salió algo con el río crecido amigos saludos para todos los seguidores